La consulta ciudadana que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, llevará a cabo para conocer si la población desea o no que se realice el Carnaval Internacional 2022, generó opiniones separadas entre los mazatlecos. Algunas personas, entre jóvenes y adultos, destacaron que sí participarán en la consulta ciudadana para manifestar lo que opinan acerca de la máxima fiesta. Mientras que otros, como es el caso de la señora Marta, prefieren resguardarse en casa. No me meto mucho yo en esas cosas. ¿Y a esos que sienten la autoridad? Cada quien, a ellos. Ojalá me tocara participar para decir lo que yo pienso como ciudadana y cómo podemos también nosotros contribuir a cuidarnos y a cuidar la ciudadanía también. No, de ninguna manera. ¿Por qué no? No, señorita, porque es pura demagogia. Ante esto, los ciudadanos adelantaron a manifestar que la realización del carnaval debe de esperar, debido al comportamiento de la contingencia sanitaria, mientras que otros dijeron que sí se debe de realizar y les permiten a las personas decidir si asisten o no. Pues yo digo que si se va a realizar, siempre lo realizan, aunque esté esto y así. ¿Tú crees que se haría de hacer? La verdad, no. Pues para mí no estaría bien, digo, porque a lo que escuchamos en las noticias y todo, está muy fuerte la pandemia, pues. Entonces, para mí, digo, no, como que no. Pues así como estamos, que nos estamos vacunando y todo, me parece que está bien, pero pues a criterio de la gente. ¿Usted piensa que ya sería la gente la que va a escoger si va o no? Pues sí, de todos modos, la gente que va a ir, va a ir, aunque lo prohíban y de todos modos hay fiestas, hay todo, así que no pasa nada. No se debe de hacer carnaval. Entre que la opinión es que los eventos masivos deben seguir en pausa y entre la otra que deben de mantenerse, la realización de la máxima fiesta sigue generando polémica entre los mazatlecos.